Con la apertura de este año de un sendero temático sobre cambio climático en el Parque Nacional Marino Ballena, en el Cantón de Osa, en la Fundación Keto esperan que la población conozca más sobre los efectos del cambio climático. Esto porque quienes caminan en dirección al tómbolo o cola de la ballena, se pueden percatar de las raíces expuestas de las palmeras, así como su resequedad e inclinación. Lo que ocurre a esas palmeras es síntoma de erosión costera. Este fenómeno se da cuando se incrementa el nivel del mar debido al aumento de la temperatura superficial del agua, lo cual provoca mareas extraordinarias. Por ello, investigadores de la Fundación Keto observaron cómo se inunda durante la marea alta. Desde hace un par de años estamos trabajando en el diseño e instalación de un sendero, que es un sendero que denominamos sendero temático sobre el cambio climático. Y ese sendero lo que va a estar orientado es a explicarle a los visitantes cuáles son los impactos actuales y potenciales del cambio climático en las zonas marino-costeras. Porque la gente entiende un poquito más del cambio climático en la tierra, por, digamos, el cambio de temperatura, etcétera, lo que está observando. Pero es menos visible lo que ocurre en las costas y probablemente se ha divulgado un poco menos. Por ejemplo, en el mar hay algunos elementos que tienen que ver con cambio climático que generan cambios en el mar. Uno es el aumento en la temperatura superficial del mar. Otro es el aumento en la captación de CO2 en el mar. Y otro es el aumento en el nivel del mar. Ese aumento en la temperatura superficial del agua también interactúa con la atmósfera, lo cual acelera el viento y este propicia un oleaje más fuerte que rompe con más energía al llegar a la costa, lo que provoca que la playa pierda sedimentos. En otras palabras, el mar se va adentrando y al hacerlo está carcomiendo los bordes de la playa, acortándola y modificándola. Asimismo, el aumento de la temperatura superficial del agua causa estrés en los corrales. Debido a ello, estos pierden las microalgas con que viven en simbiosis, las cuales les proveen de color, protección y alimento. Y todo eso se desglosa en una serie de impactos que tienen que ver, uno, con cambios en los ecosistemas. Porque, por ejemplo, al haber más CO2 en el mar, hay más acidez. Al haber más acidez, algunos organismos empiezan a verse afectados, como los corales o las conchas, porque el ácido deshace los corales y las conchas. Entonces, eso afecta a algunos ecosistemas. Dos, el aumento en la temperatura superficial del mar provoca, por ejemplo, que algunos peces se alejen de la orilla. Y eso está generando que los pescadores tengan que alejarse. A la hora de pescar de la costa. Entonces, los pescadores artesanales que tienen una autonomía de 3 millas, usted ahora los encuentra 15 y 20 millas adentro. ¿Por qué? Porque los peces tienden a alejarse también de la orilla. Y igual ocurre con otras especies. Estamos viendo que, por ejemplo, las ballenas, producto también de los cambios de temperatura, están cambiando sus comportamientos. El Parque Nacional Marino Ballenda brinda un ecosistema costero de playa. Protege a las ballenas y delfines que nos visitan, también a las comunidades coralinas. Y el impacto, tal vez, más dramático y que más nos afecta a nosotros, a la parte de las sociedades humanas, es el tema de la subida del nivel del mar y la erosión de costa. Porque, uno, se están dando cada vez marejadas más fuertes, es decir, los oleajes son más fuertes. Y eso está generando que estamos perdiendo una gran cantidad de costa. Y eso tiene varias afectaciones. Uno, afecta los manglares, en el sentido de que los manglares tienden a desaparecer. Y los manglares son ecosistemas muy, pero muy importantes, porque son la línea de defensa de las poblaciones frente a, por ejemplo, cambios como marejadas, huracanes, básicamente. Y entonces, los manglares son importantísimos como ecosistemas que protegen. Por ejemplo, el manglar que está ubicado en ballena, protege a la comunidad de Bahía que está atrás. Y las proyecciones que tenemos es que en los próximos 50 años, probablemente, ese manglar desaparece. Y esas son cosas que no son conocidas por las personas. Por esa razón, lo primero que hicieron en la Fundación fue identificar los impactos del cambio climático que ya se observan en el Parque Nacional. Lo segundo fue determinar medidas de adaptación que pudieran implementar tanto los vecinos como los guarda-recursos y otras organizaciones que trabajan en la zona. Al estarse moviendo la pleamar más alta, cada vez avanza un poquito más. Y al avanzar la pleamar, también avanza la zona marítimo-terrestre. ¿Qué está ocurriendo entonces? Que la ley dice que establece exactamente cuánto es esa franja. Esa franja está retrocediendo. Y lo que va a pasar es que la gente que vive atrás está perdiendo sus propiedades. Y en este momento, ni las municipalidades, ni la Asamblea Legislativa, ni incluso los pobladores locales tienen propuestas de solución para esos temas, sino que se nos están viniendo encima. En la Fundación Keto se mantienen trabajando en el tema.